Esa época, inclusive Basile el técnico, a mí me marcó mucho. Fue como un padre para mí. Pero todos esos jugadores grandes, como que iban marcando el rumbo a los más jóvenes, creo que nos marcaron a todos de tener una conducta, una línea, un profesionalismo. Amigos del canal de Tiro Libre, hoy día un invitado internacional, un amigo que me dio el fútbol. La verdad que es un ejemplo de profesional, de persona. Y bueno, agradezco mucho por aceptar la invitación. Así que les presento a Marcelo Astergiano. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, Marco. La verdad que es una alegría enorme poder verte, poder charlar y dialogar contigo. Hace años que por ahí no nos cruzaban. Pero bueno, ha sido un gusto poder compartir un campo contigo y haber sido compañero en algunos clubes. Pero la verdad, feliz de verte, tanto a vos como a tu hijo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Cuéntame, ¿cómo fue la infancia de Marcelo Astergiano? ¿Dónde nació? ¿Cómo han sido los inicios dentro del fútbol? Mirá, Marco, yo soy de una ciudad muy chiquita, de la provincia de Santa Fe, de Rafaela. En esta ciudad hay un club que estuvo muchos años en primera, ahora está en segunda y yo estoy trabajando en este club. Pero empecé de muy chico, sí, a jugar al fútbol. Hacía muchos deportes. Jugué fútbol, jugué tenis, jugué básquet, jugué rugby. Pero bueno, llegué a un momento como que tenés que tomar una decisión y me enfoqué más en el fútbol. Creo que tenía 12, 13 años. Soy de una familia de clase media, muy trabajadora en ese momento. A los 14 años ya Racing me capta y me lleva a Buenos Aires. O sea, dejo Rafaela en mi ciudad y mi familia como para irme a vivir a la pensión en Buenos Aires. Y bueno, ya a partir de ahí empiezo a hacer una carrera en el fútbol. Pero desde muy chiquito, a los 14 años ya me fui a Racing y bueno, y ya las divisiones menores prácticamente las hice todas en Racing. Bien, bien. O sea, un inicio bastante importante, ¿no? Un club tan tradicional como Racing. ¿Y cómo fue luego que tú estuviste ahí en las canteras hasta llegar al equipo profesional? Era muy duro, Marcos. O sea, yo, viste, la verdad que, a ver, cuando uno deja más allá de que uno sueña con ser futbolista de chiquito, o sea, yo siempre soñé con ser futbolista, pero más allá de eso, después tenés que dejar tu familia, tus raíces, tus amigos, el colegio, todo. Dejás todo tu entorno para irte a vivir a Buenos Aires, para empezar a desarrollar una carrera como futbolista, que no sabés si vas a llegar. Porque, o sea, es una apuesta que uno hace, pero cuando uno es chico, yo no sé si tiene tanta conciencia de lo difícil que es llegar. Prácticamente la base de cualquier equipo grande siempre se sostenía en el tiempo y era muy difícil llegar a primera. Pero bueno, tuve la suerte de empezar a, o sea, a escalar posiciones en el sentido de hacer las divisiones inferiores y en un momento están en la selección argentina sub-20. Eso me dio la posibilidad, de pronto, de uno mostrarse y empezar a ganar la confianza del técnico de primera, de que uno ya está prácticamente capacitado como para dar el salto al primer equipo. Pero bueno, ya jugué el sudamericano y ya había jugado una Copa Internacional, la Copa Medio León en Singapur, con la selección sub-23. Pero fue duro, Marco, fue duro. Viví en la pensión del club. Por momentos el club económicamente no estaba bien. No es la época de ahora que los clubes están muy bien económicamente y realmente están muy bien organizados, muy ordenados. En ese momento, quizás por momentos no teníamos para comer o pasábamos frío. La verdad que fue una situación difícil. Pero bueno, yo nunca eso se lo mencioné a mis padres porque si quizás se lo contaba me hubiesen hecho regresar a mi casa. Sí, claro. Entonces, claro, me lo guardaba. Y bueno, hasta que, como te decía, tuve la posibilidad de mostrarme en la selección. Y ya de ahí empecé una carrera en lo profesional. Qué bien. Marcelo, ¿y con quién compartido este año en Racing, los jugadores? ¿Cómo ha sido tu debut en Racing? Yo debuté a los 18 años. Debuté el equipo. El equipo en ese momento había descendido. Estaba en segunda división. Y es un equipo muy grande. Es uno de los tres grandes de Argentina. Y bueno, era una presión enorme jugar en ese momento porque la gente quería que el club vuelva a ascender. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de... Yo debuté ese año. Y ya al poco tiempo ascendimos. Pero fue muy duro, muy difícil en el sentido de la presión. Porque había una presión enorme para que el equipo ascienda. Y a pesar de que haber jugado 12 o 14 partidos, en ese momento el técnico nuestro era Alfio Basile. Que bueno, quizás ustedes lo conocen. Es un técnico internacional. Ha decidido mundiales. Ha ganado Copas de América con Argentina. Mayor, en la selección mayor. Y bueno, hay una anécdota muy linda. Que él en ese momento trata de... Nos saca del plantel para protegernos. Porque cuando llegó a las instancias finales él nos dijo que pretendía jugar con jugadores grandes y de trayectoria para no de pronto exponernos a nosotros. Porque si no ascendíamos... O sea, prácticamente íbamos a quedar en el anonimato. Porque o ascendés o no ascendés. Pero digo, él pretendía jugar con gente más grande. Y bueno, gracias a Dios no fue bien. Pero después lo entendés con el tiempo. Con el tiempo entendés esas determinaciones que toman los técnicos. Porque uno en ese momento es joven. Sí, la verdad que es un tipo muy inteligente, ¿no? Sabio porque sabía que eso podría ser bueno como también malo, ¿no? Entonces, qué bien que él tuvo esta idea. ¿Y cuáles jugadores tenía este plantel? No, este plantel, o sea, era un plantel muy rico jugadores. O sea, veníamos muchos jugadores jóvenes y, por ejemplo, tenían jugadores campeones del mundo del 78 y del 86. Estaba Filiolo, el Artico Echea. Bueno, en Uruguayo estaba Valerio, que tuviste la posibilidad de... A Julio yo fui compañero de él en Racing, es mayor que yo, pero fuimos compañeros. Después estaba Filiol, el Artico Echea, Rubén Paz, el Toti Iglesias, Colombati, Walter Sanfernantes, Lujueña, jugadores muy conocidos, Fabri. Qué bueno que jugó en la selección argentina, jugó en grandes clubes. Y después veníamos nosotros, que éramos jóvenes, teníamos 18, 19 años. Pero bueno, eso era lo bueno de antes, Marco, que los grandes te marcaban el rumbo. Sí. Y te iban formando de una manera con códigos, con respeto, con educación, con, por ejemplo, con ejemplos de decirte antes de comprarte un auto, si ganás una plata con el contrato, te tenés que comprar un departamento. No te dejaban comprar un auto. Te obligaban a comprar primero la casa, el departamento, y después el auto. Pero yo creo que esa época, inclusive Basile, el técnico, a mí me marcó mucho. Fue como un padre para mí. Pero todos esos jugadores grandes, como que iban marcando el rumbo a los más jóvenes, creo que nos marcaron a todos de tener una conducta, un alineo, un profesionalismo. que, bueno, eso con el tiempo, viste, uno lo va desarrollando. Pero era otra época, ¿no? Las épocas han cambiado y ahora los chicos son totalmente distintos. Sí, es verdad que sí. Son otros tiempos, Marcelo. Bueno, yo sé también que tú has jugado en México, has estado en Huracán, en Peñarol, hasta que tú llegas a universitario. A mí me gustaría saber cómo ha sido el inicio de las conversaciones que te trajo a universitarios de Perú. Sí, como dijiste vos, yo primero, o sea, de Racing me venden a México, vuelvo a Argentina, juego en Huracán, me voy a Peñarol y cuando estoy en Peñarol, en Uruguay, en ese momento, a mediados de año, en junio, viaja a Iván Brissic, que era un técnico yugoslavo que vos lo conociste, lo tuvimos, compartimos, gran persona, y Iván, en ese momento, viaja de Perú a Montevideo para hablar conmigo, porque yo tenía en Peñarol un técnico yugoslavo que era Petrovic, un técnico muy prestigioso. Y bueno, y me pone en contacto con él, me reúno con Iván y me quiere llevar a mediados de año. Y yo le dije a Iván que, bueno, en ese momento no tenía un vínculo con Peñarol hasta diciembre, que si quería esperarme, pero también Peñarol en ese momento me quería comprar el pase. Entonces, yo dejé una puerta cierta como para irme en diciembre. Así que, se dio de esa manera, vino Iván y yo, cuando finalizo el contrato con Peñarol, te digo, Marco, yo viajo directamente de Montevideo a Lima, porque ni siquiera hice pretemporada. Vos, Marco, estabas en Cristal en ese momento. Sí, en el 93. Llego y no hice ni pretemporada. Creo que a los 15 días jugamos el primer partido de Copa Libertadores, me acuerdo. Creo que vos habías jugado para Cristal. Sí, sí. Así que un poco la llegada a la U fue de esa manera, por medio de Iván Brissic. Y bueno, en ese momento en la U el presidente era Jorge Nicolini y es una persona, la verdad que una excelente persona, una persona de bien, un excelente presidente, pero una gran persona. Y bueno, y ya me vinculo a la U y ahí empiezo un poquito mi carrera ahí. Perfecto. Sí, la verdad que como dejó la marca, Iván Brissic, a nosotros, que en paz descanse este señor, porque una buena persona un poco seco, pero era muy estratégico, muy inteligente, leía bastante bien los partidos. Y bueno, en el año 93 tú sales campeón con la U. ¿Cómo fue el primer año? Cuéntame cómo te has sentido, cómo te han recibido la gente. La gente me recibió muy bien, Marco. A medida que fui jugando, me parece que me tenía que ganar un lugar en el equipo y un lugar dentro de lo que era la hinchada de la U. Quizás el juego mío, por mi manera de jugar al fútbol y de manera que uno lo siente y bueno, o sea, yo soy defensor, vos eras un talentoso, yo era más. Pero la gente de la U, a medida que me fue conociendo, como que me fui metiendo en el corazón del hincha, nosotros el primer semestre del año, de ese año 93 que salimos campeones, estábamos, no estábamos tan bien. Ahora, el segundo, después llega Marcarián, se va a Brissic, llega Marcarián y bueno, la llegada de Sergio, de Mario Mendaña como profe, más estaba Freddy Ternero, el profe que estaba como asistente, Freddy estaba dando sus primeros pasos como asistente técnico, bueno, ahí hicimos la verdad que estuvimos 26 partidos sin perder y terminamos ganando el título, me acuerdo que le habíamos ganado un partido que fue clave en el año 93, Alianza, Matute, creo que le habíamos ganado 1 a 0 en Matute con 9 hombres, ese partido fue el punto de quiebre porque si Alianza nos ganaba el campeón iba a ser Alianza y le ganamos nosotros y bueno, lo pasamos por un punto y ya de ahí nos perdimos más hasta el final que creo faltaban cuatro fechas, pero la gente me trató muy bien, Marco, la verdad que siempre en el club el trato fue muy bueno, dentro de la cancha, fuera de la cancha, en la calle, la verdad me trataron muy bien, la verdad que yo me acuerdo bueno, tú siempre has demostrado al jugador que era serio, o sea, muy disciplinado, un corazón y lógico, eso la gente como decía Marcelo Sosani también que hemos conversado con él, no empezó tan bien pero después la gente empezó a gustar de la entrega, así que cada uno tiene su etapa de adaptarse al club, ¿no? Y bueno, y después tú te vas a Cristal y ahí también otra institución seria, me gustaría saber cómo ha sido el recibimiento ahí en Cristal que tú tuviste ahí también dos campeonatos, un vice campeón con las Libertadores, cuéntanos cómo fue la llegada tuya en Cristal. Sí, lo de Cristal se dio un poco, yo tenía contrato con la U, yo jugué en el 93 y en el 94 con la U pero el pase mío pertenecía al Cruz Azul de México. Yo tenía un año más todavía de contrato con la U en el 95 pero bueno, en ese momento el que definía y el que decidía un poco sobre mi futuro era Cruz Azul de México. Así que bueno, surge la posibilidad de Cristal, a Cruz Azul le cerró esa posibilidad de que yo vaya a jugar ahí así que bueno, tomo la decisión conjuntamente con el equipo de México de irme a Cristal. Llega Pepe Soto que es un amigo nuestro, llego yo, no llegamos muchos jugadores pero bueno, era empezar de cero, era empezar de nuevo en un club que sabía que era un club muy serio porque había hablado con Valerio, con Julio, que había sido mi compañero en Racing y sabía que tenía que empezarme a ganar un lugar de cero dentro del plantel, dentro de un plantel que venía de salir campeón porque en el 94 había salido campeón Cristal, yo llego en el 95 y teníamos una Copa Libertadores por delante por jugar pero bueno, es empezar Marco como cuando uno llega, mucho trabajo, profesionalismo, en un plantel de Cristal que era un plantel bueno, de muy buenos jugadores, siempre Cristal tuvo planteles numerosos y de buenos jugadores, pero un poquito la llegada fue media convulsionada porque la U no quería que yo me vaya de la U y fue todo y era difícil para el INSS entender que los que decidían eran los mexicanos en ese momento pero bueno, fue un poco fue muy mediático lo mío pero bueno, en 15, 20 días se terminó resolviendo arreglé en Cristal y bueno, de ahí hacia adelante comenzó mi historia ahí en el club. Sí, la verdad que bueno, yo también sé que tú has salido campeón en el año 95 y en el año 96 y bueno, tengo que tocar este tema porque Copa Libertadores del año 97 ha sido una campaña espectacular de ustedes y bueno, enfrentaron varios equipos de tradición dentro de la Libertadores eliminando creo que a Racing creo que usted ha eliminado ¿no? Para después tomar un crucero ¿no? Sí, nosotros Marco Cristal venía a salir campeón en el 94 yo llego en el 95 en el 95 con Juan Carlos Oblitas o sea, logramos el bicampeonato creo que Juan Carlos fue un poco el artífice del armado de ese plantel porque venía del 94 y bueno, llegó Pepe Soto llegué yo en el 95 y logramos el bicampeonato cada vez Marco me parece que se te hace más difícil salir campeón porque vamos a suponer en el 94 salieron campeones bien en el 95 ya nos jostó y en el 96 era lograr el tricampeonato pero bueno me acuerdo se fueron jugadores muy importantes se ha habido Flavio Maestri pero llegó el brasileño Gerson Lente que fue importante se ha habido el Chorri Palacios pero bueno es un poco lo que te conté en Racing creo que hubo jugadores grandes en ese momento durante toda esta etapa Valerio yo Garay déjame pensar pero o sea como que íbamos forjando un poco Julinho íbamos forjando un poco el crecimiento de los jóvenes porque en ese momento en todos esos años apareció apareció Rebocio Martín Hidalgo el Charrapa Torres Andrés Mendoza dejame pensar Martín Vázquez o sea jugadores muy buenos jugadores muy buenos que jugaron en la selección y jugaron a nivel internacional así que bueno el 95 fue duro el 96 ya ya volvimos a salir campeones logramos el tricampeonato de la mano de Marc Arián que llega Sergio en ese momento se hace cargo el equipo Juan Carlos ya estaba en la selección no hablitas y se ha habido en el 95 y después de lograr el tricampeonato Marc Arián en ese momento nos habla a nosotros porque el objetivo era salir campeón lograr el tricampeonato y no me olvido nunca en una charla estábamos por jugar un cuadrancular en Miami nos dice hace una charla en la habitación que estaba en mi habitación con todo el plantel yo estaba con Magallanes y nos dice nos habla de en ese momento nos habla de jugar la final de la Copa Libertadores y viste Marco en medio o sea está bien que uno sea optimista pero pero es difícil es difícil entonces nosotros nosotros por ejemplo habíamos hecho buenas copas Libertadores en el 96 nos elimina River que sale campeón de América por ejemplo y en el 97 cuando Sergio nos dice esto en la primera llave nos toca Gremio Cruzeiro y Alianza y bueno y ahí empezamos esta historia como yo te decía nos hicimos fuerte local le ganamos a Gremio Cruzeiro Alianza y creo que habíamos recatado algún punto más pasamos a la siguiente fase ya en la segunda rueda pasamos como tercero y nos toca Vélez que había salido campeón de América el Vélez de Vianza a ver con todos estos jugadores y la verdad que era una llave bien difícil porque primero jugábamos en Lima y cerrábamos en Buenos Aires en Lima empatamos cero a cero vamos a Buenos Aires y ganamos uno a cero y yo creo yo creo que ahí fue un punto un poco de quiebre que vos como que tomás fuerza y el estado de ánimo porque habíamos eliminado uno de los candidatos en octavos de final entonces decís pucha se puede se puede seguro nos tocaba el Bolívar que era un rival que nosotros sabíamos que lo podíamos lograr porque éramos muy fuertes de local vamos a vamos a a a a a a mil metros más de altura no a la paz a 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 2-1 por un por por uno y después cuando vinimos a Lima le ganamos 4-0 eso el cuarto de final después jugamos semifinales con Racing ahí tuvimos un poco de suerte sobre todo acá en Buenos Aires porque estábamos perdiendo 3-1 y casi nos hacían el cuarto Marco si nos hacían el cuarto nos mataban ahí quedaba difícil entonces aguantamos 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 y y terminamos 3-2 que Bonet hace el 3-2 un centro de Julinho gol de Bonet termina el partido 3-2 en Buenos Aires y después vamos a Lima y le ganamos en Lima le hicimos 4 le ganamos 4-1 y llegamos a la final con Cruzeiro fue una final cerrada pareja un Cruzeiro un Cruzeiro que es un buen equipo un grande de Brasil acostumbrado a este tipo de partidos en Lima empatamos y en Brasil estábamos teníamos el partido bastante controlado y por pequeños detalles por ahí perdés un partido una final o sea el gol si uno analiza el gol fue Julinho había tenido Julio siempre hablamos Julio había tenido una situación de gol 15 minutos antes que si hacía ese gol nos poníamos un acero arriba nosotros pero bueno pobre Julio pateó la tapodida y después bueno se dio que ellos hicieron el gol y ahí se los complicó o sea ahí en ese momento el minerao había adentrado en 100.000 personas era una locura pero bueno o sea conforme porque creo que haber llegado a la final era ponerse contento y estar tranquilo de haber hecho una buena copa pero viste te queda ese sabor de cuando llegas hasta ahí de querer ganar sí la verdad y ahí tú como has dicho Marcarián tenía razón o sea que él adivinó allá atrás que podría llegar a disputar el campeonato pero yo creo que ha sido un partidazo de ustedes porque Cruzeiro era también un equipo muy experimentado con jugadores de alto nivel también y bueno creo que ha sido una final para la historia de ustedes ¿no? Sí sí fue muy bueno la verdad fue una experiencia enorme la verdad que terminó un ciclo muy lindo de club porque después ya empieza a venir el recambio Marco como todo en los clubes y en la vida o sea nosotros después de esa final después de ese año nosotros veníamos de o sea el club venía de lograr un tricampeonato de jugar la final de Copa Libertadores y en todo ese proceso este grupo de jóvenes por ejemplo como yo te decía Rebocio Leao Tron Charapa Torres Andrés Mendoza Martín Vázquez Martín Hidalgo todos estos todos estos chicos Manuel Marengo empezaron a consolidarse en primera al lado nuestro y después empieza a venir el recambio por ejemplo al año siguiente ya Julio Valerio deja se retira en el año 98 yo juego todo el 98 y ya fin de año me voy del club me alejo Pedro Garay en abril del 98 también se va del club o sea llegan a un acuerdo con el club y se va yo creo que el recambio ese generacional está bien que lo hubo y había que hacerlo porque ya éramos jugadores grandes y creo que también los jóvenes ya era hora de que empiecen a jugar solo y a marcar su camino como futbolista porque la verdad que era muy bueno muy talentoso sí la verdad que sí y hay alguna anécdota de ese de esa final ahí contra crucero de la concentración algo de viaje había hay alguna que te acuerdas o no me acuerdo mucho por ejemplo así situaciones qué sé yo cuando fuimos a hacer la adaptación a la altura para ir a jugar a Oruro contra el Bolívar que era estábamos en ahí ya estábamos en cuartos de final y y llegamos a Oruro Marco un hotel te juro había un solo hotel hacía un frío y me tocó me tocó con Juditio en el cuarto y estaba tapado y me decía tío qué frío que hace y se le veía la nariz pero no sabés vos sabés que fue fue un calvario porque al día siguiente el partido viste lo que es la altura 4000 metros Copa Libertadores no el torneo local que lo manejás no la Copa Libertadores viste te meten ritmo y decir que nos tocó una terna de árbitros argentina y había uno que era de acá de mi ciudad viste entonces le hablaba le decía darle una mano porque no se puede pero te juro que lo que sufrimos en ese viaje y después no después situaciones de qué sé yo de que de que vivís previo a un partido por ejemplo antes de jugar la final me tocó en la habitación componente y me quedan cosas así grabadas de pronto decirle a Luis mirando la ventana diciendo pensar que mañana hasta ahora sabemos si somos campeones o no después qué sé yo por ejemplo esto que te conté marcaría que Sergio nos hablaba de salir campeones de América nosotros le decíamos vete desmerecer pero vos siempre viste sos el no el equipo chico porque Cristal es una gran institución pero los otros son muy grandes son muy grandes son poderosos son poderosos a nivel de la confederación en todo se mueven en todo entonces no es fácil soñar con una copa libertadores y después bueno qué sé yo la pretemporada me acuerdo de esa pretemporada en el 97 Mario Mendania nos llevó a un hotel te juro Marco era un hotel malísimo pero malísimo viste que Cristal siempre Cristal se manejó en muy buenos hoteles siempre viste nos fuimos ahí de Lima saliendo no me acuerdo el lugar que era pero te juro Marco no podía el segundo día no podía caminar de la habitación a la balanza de los dolores que tenía la pierna pero bueno viste después te sentís bárbaro cuando hacés esa pretemporada después en la competencia porque escucha Marco nosotros llegamos a jugar desde que empezó el campeonato peruano hasta la final de la copa libertadores el segundo partido hasta mediados de agosto un partido cada tres días y medio por eso tiene que estar tiene que estar muy bien físicamente ¿no? sí sí tiene que estar muy bien muy bien porque después viste lo que es no solamente jugar Marco después es los vuelos es las distancias por ejemplo jugabas en Porto Alegre volvías concentrabas y capaz que te tocaba en Cusco siete semanas entonces viste el tema logístico manejarlo muy bien y tener los descansos necesarios y la alimentación y cuidarte pero bueno creo que que todo eso estuvo muy bien el club el comando técnico nosotros pusimos también de nosotros de nuestra parte en cuidarnos y tratar de ser lo más profesionales posibles la verdad que son son años épocas que a uno recuerda con mucha nostalgia ¿no? yo sé que tú tienes una buena relación con Chemo y bueno tú has trabajado con él en la selección pero yo creo que también tú estuviste con él en Sporting Cristal ¿no? sí sí con Chemo pasó esto yo con Chemo lo conocía muy poco lo había visto un par de veces solamente que coincidimos en unas despedidas de compañeros nuestros por ejemplo una había sido la del Puma Carranza yo estaba trabajando acá en Argentina recién me había recibido de técnico y bueno y un día me llamó él o sea no te soy honesto no pensé que pensé atendió mi hija al teléfono y te juro yo pensé que era Yulinho ¿sabés por qué? porque mi hija me dice ah papá me dijo que habla Chemo del solar y habla medio como español y yo digo debe ser Yulinho que está ¿me entendés? jamás pensé que Chemo me iba a llamar para entonces bueno atiendo el teléfono hablo con él y me dijo si estaba interesado y quería eh en el club que bueno que yo era un poco un referente como había jugado tantos años ahí le dije que sí que no había problema bueno estaba vinculado a un club acá jugué una final un sábado a la noche y ya el lunes estaba en el club eh trabajé con él en en Cristán en el 2004 2000 ya te digo 2005-2006 la verdad que no fue bien en el 2005 salimos campeones para los 50 años del club que cumplía 50 años eh la verdad que tuvimos un grupo de jugadores maravillosos fantásticos inclusive había había dentro de ese plantel los referentes habían sido compañeros míos estaba Luis Bonet y y yo me sentía parte del plantel más allá de que sabés que tenés que mantener una distancia como asistente del técnico pero bueno eso también a Chemo le facilitaba la relación que yo tenía con el plantel mucho a él eh así que bueno terminamos ahí en 2005-2006 después Chemo ya se va a Católica de Chile después volvemos a a trabajar en la selección durante todo el el periodo de 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 la eliminatoria del 2010 en Sudáfrica para Sudáfrica estuvimos tres años en la selección después fuimos a la U estuvimos un par de años en la U y y bueno después Chemo siguió su camino yo me vine para acá me puse a dirigir acá estuve trabajando también en Vallejo en la César Vallejo estuve tres años y me llamó Jan Ferrari que en ese momento era el gerente deportivo la verdad que una institución fantástica muy seria podría ser mucho más me refiero a la parte de menores es un club muy importante la verdad que tiene para desarrollarse muchísimo más pero pero la verdad que la pasé muy bien ahí en Trujillo también esos tres años la verdad que una familia la gente los acuña que más allá de que uno trabaja en el fútbol te dan todo el apoyo todo lo que necesitas en la parte organizativa y Jan Ferrari como como gerente la verdad que que trabajaron muy bien muy bien ahora Marcelo yo sé que entrenar un club es totalmente diferente de que una selección o sea diferente en el sentido de de cobranza de un país ¿no? no es de una sola institución tú que estuviste ahí en la selección con Chemo ¿tú crees que Perú ha evolucionado este año ahora con Gareca después que fue al mundial ¿cómo ves de afuera? porque tú estuviste adentro también yo creo que Ricardo o sea el comando técnico de la selección la verdad que no es que nosotros o sea o todos los los comandos técnicos anteriores hayan hecho un mal trabajo quizás hubo gente que ha hecho trabajos buenos regulares o no tan buenos pero y después no terminaste logrando el objetivo creo que Ricardo en ese sentido se debe haber compenetrado mucho con el grupo le debe haber llegado muchísimo al jugador para yo creo Marco que más que nada tenés que lograr ese grado de compromiso de parte de ellos ahora yo creo que va todo de la mano va de la mano del trabajo de todo es un todo a que hace a que el jugador se comprometa de pronto son pequeños detalles y vos esos pequeños detalles si se te escapan no lo lográs pero bueno creo que está haciendo muy bien las cosas creo que que el recambio se está también notando han aparecido jugadores jóvenes muy buenos jugando todos en ligas extranjeras creo que Perú el fútbol que está desarrollando que todos creo que lo han intentado en su momento ese fútbol vistoso bien jugado me parece que Ricardo le dio una identidad al al equipo o sea esa identidad que tiene Perú que es el el buen fútbol es como Brasil Brasil es el buen fútbol yo de la época de mi papá mi papá me contaba que iba acá a la cancha me acuerdo yo era chiquito mi papá fue a ver el mundial del 78 no me olvido nunca había ido a ver acá a Córdoba Perú Escocia para el mundial del 78 y siempre me quedó grabado que me decía que bien que juegan los peruanos pero creo que de eso se trata el fútbol peruano la verdad que son son jugadores muy talentosos como jugador brasileño muy talentoso pero bueno jugador peruano ahora con con esto de que ha ido al mundial me parece que ha ganado mucho en que capten jugadores de ligas del mundo y eso al jugador lo hace crecer lo hace más competitivo y a la hora que llega la selección está mucho más preparado para y tiene más recambio o sea Ricardo Gareca para para afrontar las eliminatorias creo que por ejemplo contra Brasil hizo un gran partido más allá de lo que lo terminó perdiendo el de Paraguay no lo vi soy honesto no lo vi vi los goles pero con Brasil me gustó Perú a pesar de haber perdido el partido si la verdad que a mi también yo te preguntaba eso Marcelo porque seguramente ustedes trataron de hacer lo mejor ahí en la época de la selección y bueno yo creo que hasta la federación también ha crecido ha evolucionado ha dado un poco más de repente de cosas que ustedes no tuvieron pero son cosas que a nosotros siempre nos enseñan y la verdad que nos gusta ver Perú jugar como está jugando y ojalá que siga este trabajo porque se lo merece los chicos que están haciendo ahí junto con Gareca la comisión técnica una clasificación para ellos y otro mundial sí yo creo que sí Marco pero yo creo que le daría a ver yo creo que Perú tiene que evolucionar mucho tiene mucho para desarrollar yo creo que tiene que lograr organizar un tema que son los menores el fútbol de menores o sea tiene un potencial enorme yo para mí el jugador peruano desde muy chiquito es un jugador muy técnico pero bueno después tenés que ordenarlo tenés que darle la disciplina el profesionalismo la alimentación la hidratación es un mundo de cosas que hace el jugador que desde chiquito él se vaya desarrollando y a los 18 años ya lo tenés preparado para jugar en primera creo que hay técnicos muy capacitados en menores por ejemplo yo creo que Pepe Espinosa que está trabajando en la San Martín es un chico con una enorme capacidad siempre en la San Martín ha encontrado mucho en quizás no tanto porque no tiene un gran complejo para entrenar y asimismo las divisiones inferiores no son tan competitivas como lo son en otros países quizás Brasil Argentina Uruguay Colombia no sé cómo se manejará pero digo si Perú lograría eso me parece que aún más podría potenciar todo ese fútbol que tiene para desarrollar porque jugadores y talento le sobra tiene enormes jugadores yo he visto chicos de 10 años 7 años 11 años que tienen una técnica que es maravilloso verlos jugar desde chiquito al jugador peruano que acá en Argentina no lo ves acá en Argentina lo que pasa es que en base al trabajo vos terminás desarrollando un chico pero en Perú el chico nace con ese talento o sea de la calle del campito de jugar todo el día con la pelota pero bueno es potenciar eso si yo creo que bueno esto nota porque la selección mayor hay muchos jugadores que ya no van a estar en los próximos 10 años así que hay que tener la renovación no eso hay que sí o sí hay que tener un trabajo bueno abajo para que puedan llegar ahí jóvenes de repente están en la selección de Perú sí yo creo que sí Marcos yo creo que tienen 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 materia prima y y bueno yo creo que el a ver el campeonato se ha hecho más competitivo el campeonato local yo creo que eh los clubes importantes si bien todos son importantes pero yo creo que hay clubes que que pueden dar mucho más por ejemplo en Copa Libertadores o en una sudamericana me parece que tenemos que ser más protagonistas los equipos peruanos me parece que es cuestión de 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 creerse de que de que nosotros podemos más y no quedarnos con eso de que por ejemplo que estábamos hablando de Alianza Alianza como que tiene eh es un gran club una gran institución vos has jugado en ella y sabés lo que es ese club es enorme es grande de Perú eh pero pero creo que en Copa Libertadores en una sudamericana tienen que dar mucho más y después creo que en las selecciones juveniles eh me parece que las vas a ir abasteciendo con un buen trabajo de inferiores ahora claro cuanto más abajo te vas en edades eh más se le facilita Perú porque todavía el jugador brasileño argentino uruguayo no está totalmente desarrollado en la sub 13 sub 15 ahora a partir de adelante ahí te encontrás con jugadores con un desarrollo físico ya sea en Argentina en Brasil en estos países que es enorme hoy el tema físico es es muy importante verdad que sí bueno Marcelo ahora quiero saber de ti la actualidad tuya lo que estás haciendo cuenta ahí a la gente que nos está viendo estuve en 2018 estuve seis meses ahí en Copsol en segunda división después ya me vine para acá eh la verdad que fue una experiencia muy linda la de Copsol eh fue fue linda muy linda con un la verdad un grupo de jugadores bárbaro después me vine para Argentina y y ya me puse eh a trabajar en Atlético Rafaela que es un club que estuvo muchos años en primera eh como coordinador general pero a su vez tengo tengo categorías dirijo o sea eh es un trabajo enorme que uno tiene que hacer porque eh tenemos tenemos muchas categorías tenemos seis categorías compitiendo en AFA con los grandes equipos y después tenemos en la liga local tenemos ocho categorías compitiendo en la liga local a todo esto hay que supervisar los técnicos los preparadores físicos bajarle trabajo soy el coordinador general eh del fútbol de Atlético de Rafaela eh estoy bien estoy feliz estoy en mi ciudad con mi familia pero pero bueno uno siempre piensa en de pronto eh en hacer un trabajo desarrollarlo y creo que tiene un ciclo y los ciclos creo que se van cumpliendo y ya después una vez que termine veré que que haré por lo pronto tengo contrato hasta diciembre eh estamos entrenando en este momento no tenemos competencia por el tema este de la pandemia pero pero bueno hemos vuelto hemos retomado a los entrenamientos hace dos meses cortamos los entrenamientos en marzo como creo que todo el mundo lo hizo y y bueno retomamos hace dos meses gracias a Dios porque lo que intentamos ahora con todos los técnicos y los preparadores físicos es que los chicos no no traten de perder lo menos posible de acá a que termine el año y bueno y ya después el año que viene de pronto arrancar los primeros días del año con una muy buena pretemporada y la competencia que se viene por delante pero bueno Marco estamos un poco todos de la misma manera en todo el mundo que no sabemos qué vamos a hacer qué va a pasar si va a haber una vacuna si tenemos que aprender a convivir como sociedad en con este virus que bueno que no es fácil hay chicos que se contagian después vuelven a los entrenamientos y te va pasando esto pero bueno uno trata de tomar todas las medidas las precauciones necesarias como para que los chicos estén bien bueno Marcelo y si te presentas un equipo acá en Perú para dirigir volverías uno extraña Marco a ver uno extraña mucho ese país o sea a ver yo he vivido no sé tú vos después te fuiste a Europa diste vueltas por todos lados yo en Perú entre idas y vueltas en Perú yo estuve 17 años Marco es mucho claro entre que fui jugador fui asistente de Chemo después trabajé en Vallejo trabajé en Copsol fueron 17 años que pasaron de mi vida ahí en en distintas ciudades en Trujillo o en Lima pero la verdad que uno uno extraña mucho a pesar de que no o sea que no surge a la posibilidad de trabajo uno tiene muchas familias conocidas por medio de mis hijas que hicieron toda la primaria la escuela primaria en Lima tiene muchos compañeros de fútbol extrañás la comida porque la verdad y la comida es la mejor y bueno y si se da la posibilidad uno lo lo analizará y verá y después tomará una decisión pero no uno no descarta nunca nada uno sabe que tiene una vida útil en esta profesión que todo se termina es como cuando éramos futbolistas Marco sabíamos que se venía al final y bueno en algún momento hay que prepararse para darle lugar a los más jóvenes esto es lo mismo esto viene jóvenes que te vienen presionando pero bueno uno tiene mucha vocación le dedica mucho tiempo al trabajo así que bueno lo pensaré en su momento de donde salga como para como para seguir rumbo pero lo más lindo es seguir ligado al fútbol que es lo que a uno le apasiona en definitiva verdad que sí porque Perú se hace querer o sea nosotros hicimos muy buenos amigos entonces mi hijo también nació acá entonces uno siempre está agradecido con la gente por el cariño y el respeto yo quiero que tú termines dándoles unas palabras no sé lo que tú quieras Marcelo no Marco a ver a los clubes donde uno ha trabajado ya sea donde ha jugado donde se ha desarrollado como técnico el agradecimiento eterno por haberle dado la posibilidad más allá de lo que de lo que uno ha logrado o no como futbolista o como técnico yo creo que uno uno siempre va con cargado de ilusiones y después bueno después se da que no solamente depende de vos como futbolista te ha pasado de que gracias a Dios tuve la posibilidad de integrar muy buenos planteles y bueno y haber logrado títulos y de pronto después haber trabajado al lado de Chemo durante ocho años a mí me sirvió de muchísima experiencia porque la verdad es una persona muy capaz formada en Europa yo si no hubiese trabajado con él y con un profe que es Alejandro Richino que trabajó paralelamente a él la verdad que te abre la mente totalmente pero después agradecimiento a los clubes agradecimiento a a mis compañeros al al país yo creo que es un país que yo digo que tiene que es muy especial no en todos los países te reciben como te recibe la sociedad peruana yo he jugado en otros países y bueno y de pronto primero te estudian más como sos como persona y después te abren las puertas realmente pero por tres cuatro meses te estudian hasta hasta ver como sos yo me acuerdo cuando llegué a la U a los quince días ya estaba comiendo un ceviche en la utilería con el monito y ellos te escriben de esa manera o sea ellos son muy la verdad que son muy anfitriones son muy buena gente pero el agradecimiento eterno Marco después a mis compañeros a vos que hacía años que no te veía qué sé yo a los compañeros que tuve en la U en Cristal en Vallejo en los distintos clubes a los chicos que tuve como técnico o sea me tocó haber sido asistente y después de haber estado como técnico la verdad que siempre se manejaron ya sean extranjeros o peruanos han tenido un respeto enorme hacia mi persona pero solamente decir gracias Marco no cabe otra palabra porque todo esto creo que nos lo da el fútbol hoy la posibilidad de hacer una nota contigo me parece maravilloso y me parece increíble que estemos haciendo una nota con uno que fue un compañero mío o de pronto hacer algún zoom con mi compañero pero no gracias a vos Marco gracias a la gente al país a los clubes más que nada bueno Marcelo te deseo lo mejor cuídense mucho y dale un beso a toda la familia y bueno vamos a estar encantados muchísimas gracias dale Marco te agradezco muchísimo un beso grande a tu hijo a tu familia y bueno y saludos para todos por allá y aprovecha que estás ahí para comer rico Marcelo un fuerte abrazo amigo cuídate mucho gracias cuídate ok tú también chao chau 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 chau